¡Suscríbete! 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 ют ¡Suscríbete! Voy a poner la portante a empezar. Dice así, ponemos la portada, por acá esto, seleccionar, gameplay, abajo en la motora, bueno la miniatura está lista. Vamos a ir empezando, falta algo, falta algo. Un saludo para Mario Brush, Mario So Brush. Por ahí se reporta, que no fallo. Y a la de publicaciones, vamos a ir empezando. Hola parcellitos, ¿cómo están? Mi nombre es Duvanis, esta es la primera vez que es uno de mis videos. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Y no siendo más, ¡Comenzamos! Y eso, bueno, publicamos esto por acá. Y sale, ¿dónde está? Acá en el envío. Vamos a pedirme una cosa. Ay, calor, 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 calor. Ay, calor. Ay, calor. Salud. A ver. Bueno, es al menos de los capítulos, ya volvimos. Y ahora con ese, claro. Voy a ver que nos acontece, vamos a ver el sonido, ¿cómo está? A ver. que les iba a comentar ya está todo listo bueno hablas de una película de mucha incertidumbre con cuadrones ocultamos mucho misterio bueno poner de miedo pero es mucho suspense esta película la cámara con el que las acabo no 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 acá una que hay sangre mucha gente se que me dijeron que era esta puerta pero no me acuerdo como se agacharon no era esa puerta tampoco a ver upa a ver esta será ah si si le puse la grieta ya que acá hay un hueco esta culiando o que se me ha dado ni topilas vale no se por donde voy pero ahi vamos esta en suendor pido es la puerta que esta cerrada creo vale dios que probé algo sigue la sangre espalda está en el lado vamos 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 Sigue la sangre Acá hay un documento Lo leí Para Martínez Bueno, si relleno, como siempre Baja por el... Por acá Nada Espera Ah, con el triángulo de la recarga Ah, pero... Tengo un niño Es que será de 5 Hicieron fuertes para tener perseguidores Bueno Están experimentos Están rituales Un documento Vale Por acá hay pilas, pilas, pilas Pilas, pilas, pilas No hay ni una pila No hay ni No hay ni No hay ni No hay ni Para suelta Dale, dale No hay problema Ah Ah Pila, pila, pila A ver, no veo nada. Un teléfono. No hay nada acá. Ay Dios. Tranquilo. No. Oh my God. 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 Es que corremos aquí, aquí, aquí. Ay, rápido. Ay, medio, medio, medio. Ay, medio, medio, yo corro, me voy, me abrí, me voy, ahí no me puedo hacer. No, 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 no. Cierre, 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 ¿dónde es que estamos? ¿Dónde es que está aquí, 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 aquí? Uy, los que corren, los que corren, no pasa nada, no pasa nada. Que corren, no pasa nada. Ok, pues, ya estoy, perdón. Me quedé, no pasa nada. Si no, no pasa nada. Mi amor dios, delayed. Ya es po. De fondo. Bueno, ahí estáis. Vale, ya estáis. Vale, ya estáis. Vale, ya estáis po. Ya, después. Vale, ya estáis. Vale. Salgamos. Acá también puede ascender. Acá se ve ese loco. Uy, no me haces ese. Vale. ¿Cómo es si larga más? ¿Pero por dónde? No sé, no sé. No sé por dónde, pero... Algo me dice. No sé. Tranquilo. Sí, ya llegó alguien, llegó alguien, llegó alguien. Vale. Él está por ahí. ¿Pero qué le escucho acá? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Ay, maricha! Ay, 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 por eso no la encuentro de frente Qué barbaridad Ay, aquí era Vale, vale, vale Como me encuentro de frente otra vez Por ahí viene, ala, ahí apareció, apareció Ay, yo me metí en aquí, siempre, mira No mire esto, no mire esto, no mire Ay, vale, vale Me la conecto, fue el tono Ay, estoy sin apetir, voy a salir Sabe que nada le cuadra Vale, vale, vale Tranquilo, paseo y asio Ya fue, ya fue Ya ya podemos entrar acá, vale Vale Si como es la sangre Se está guardando No, abre Si es algo Pila Vale No, abre No, abre No, abre No, abre No, abre No, abre es águen y y es bien me hamas que no haca Acá hay una, vale, y le vamos a ver, ah, puerta de la porta, ah, cuánto de mentir. Batería, 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 batería. Escuchó pasos por todos lados, ayudan tampoco. Celda cerrada. Ah, no tengo una trojeta. ¿Qué hicieron? ¿Qué? Una llave electrónica. Oh, my God. Ay, el gordo. El gordo que me despesa. Pero para ahí está la sangre. Ay, qué dice el gordo. ¿Qué es eso? Allá, 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 allá. Los que se devuelven. Curre pobre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vale, vale. Ay, pero por qué en las oscuras Y no hay nada No, he tenido que salir por las noches Uh, pale, 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 jesús Jesús Cierre, cierre, cierre Sí, cierre Vale, vale, vale Vale, vale Y me llevan donde Que corren No hay nada por acá Cierre, 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 cierre ¡Oh, vale! ¡Humpal, eh! ¡Pero aquí por la luz! ¡Se cerró! ¡Para abrir! ¡Se me parece raro! ¡Ah, cae el trope de ahí! ¡Oh, madre mía! ¡Paraban! ¡Ay, de dónde! ¡Ay, de dónde! ¡Sí, sí, sí! ¡Acá era algo! ¡Acá, acá, acá! ¡Y las puertas están cerradas! ¡Acá, acá, acá! ¡Vale, vale! ¡No, no! ¡Por acá no era! ¡Por acá no era! ¡No! ¡Ah, acá! ¡Más, mamí, 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 mamí! ¡No, no! ¡Ah! ay que hay muy bueno el olorecedor que va a tener ay que eso le estoy le estoy bueno acá hay no veo nada upale, upale, upale upale, upale, upale upale, upale, upale uff tranquilo creo que tengo que subir porque ya apareció por ahí porque hay que subir, tengo dos filas nomás de 5 vale silencio no veo no veo no veo ahhh, me he cogido, me he cogido, me he cogido me he cogido, me he cogido, me he cogido me he cogido, corre, corre me voy a ir ay, me he cogido, me voy a matar pinche gordo ay dios no sabía por donde coger vale, vale, vale ya estamos ya estamos vale pinche gordo pendejo vale, quemo la cama, entra el chica no sabía ahi, sa es mas que hay Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora si le hice Sigue de chorro Bueno, si el sigue de chorro Entonces que vuelva Para yo pasar Porque para el fondo no había Puerto Ahí fue Me dio Me dio Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Viene detrás, viene detrás, viene detrás Está corriendo mucho Ya me haría Bueno, bueno, mal, mal Bueno, mal, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Pase, 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 pase Ay, no sé Ay, lo sé, corre No sé, no sé Por aquí como agacho Ay, ay, ay Ay, marita No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé Si se manqué Si se manqué Está el secreto Venga, 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 venga No sé No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! uy no, calme de hombre con vuela, uy se me da sígala ¡No hay ni una! Bueno, me voy a ir por el bequito ¡Fuuuy! ¡Qué mal de seguir las armas! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Por qué no por allá? Sí, por acá Una puerta ¡Ay, mi Dios mío! Se cierra ¿Ese baño me puedo ocultar o qué? Voy a callar ¡Ah, pa' ser el bequito! Y bueno, seguir la zanja Bueno, a ver ¿Qué me dicen? Se fue lo que encontré ahorita ¡Yo! ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? V쪽 ¡Y a ver! ¡Qué pasa! ¡Si! ¡Rub работы! ¡Habr! Tengo miedo. Prega más. Pá. Pá. Por acá. Ok, tengo otra forma de salir de la catarrilla. Vale. Tenemos. ¿Dónde izquierda? Aca. Derecho. Ahí se ve. Bueno, vamos a prender el camino. sé que pita el choco güey vale, o que pasó, que pasó como así un palé no fue eso por acá pasó alguien, pero yo por qué me voy a chundir a ver, tengo que girar dos válvulas para descargar el agua ¿y dónde estoy? si es la cosa bueno, digamos que estamos acá abajo vamos a ver a la derecha la derecha la derecha la derecha uy, que justo, que fue eso vale, vale vale, vale me llevo a ver 劍 me llevo me llevo voy a las caras que sejitsu www.peedzultrakator.com a y a 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 sigo así, para acá es donde viene bueno, estamos aquí, ya a la derecha, hasta el final vamos corriendo, vamos corriendo no me lo encuentro, no me lo encuentro, no me lo encuentro no me lo encuentro, no me encuentro, no me encuentro no me encuentro, no me encuentro vale la esconde así vale ahí viene, ahí viene ahí viene vamos a volver y vamos a ver la vocación hemos avanzado bastante el capítulo de hoy no 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 el espíritu maldito Let's get a client. ¿Qué pasa? Hasta el fondo, derecho Me trae por ahí, me trae por ahí, me trae por ahí Si me metí Cuenta la izquierda Cuenta la izquierda Cuenta la izquierda Como para por allá, no sé Dice que está acá metido en el hueco de la cara izquierda Y por ahí es donde tengo que ir Me trae por ahí, me trae por ahí Ahí bien No sé, no sé, no sé Vale No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Esa es la última Ok, 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 ok Creo que se está inundado No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé 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 Ya quedo raro, eso va a tener porque no tengo que verlo, eso va a tener que verlo, eso va a tener que verlo que no tengo que verlo, eso va a tener que verlo y todo No sé de qué Vamos a dejarlo por acá Ay, lo estoy haciendo cortos porque Noté que la película no dice narca tampoco Uy, qué es eso Qué humano Qué quiere Bueno, todo bien Bien, ahí, pilitas tienes por ahí No, bueno, sí, chao Bueno, ya vemos que es así ya Bueno Espero que ya os haya gustado el video de hoy Este capítulo lo programamos bastante Uy Gente, no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones Darle me gusta al video y compartirlo Es de gran ayuda para mí Estoy buscando pilas Car sin pilas, le digo Y nada Abajo en la descripción van a tener todas mis redes sociales No exactamente ya, pero ahí las van a tener Y nada, síganme apoyando Ya hasta el otro miércoles Que ya Tengo muchas cosas ya Esperar, pero igual avanzamos bastante Y espero que le haya gustado No siendo más Muchas gracias por llegar aquí Muchas bendiciones y Bye Gracias Gracias